Este Gobierno de Navarra ha sido garante de ese bien común que es lo público y lo ha hecho con convencimiento y dedicación. Por eso hoy he querido que estén conmigo los vicepresidentes del conjunto de consejeros y consejeras del Gobierno de Navarra y los directores y directoras generales y también de las empresas públicas. Somos un equipo humano diverso que representa la pluralidad de esta comunidad, un Gobierno que se parece a la Navarra para la que trabaja. Y además un Gobierno en minoría que, lejos de ser un hándicap, ha llegado a ser nuestra mayor fortaleza porque nos ha obligado a dialogar, a buscar encuentros y a pactar, a pactar con todos. Hemos ejercido la política de la mano tendida y sin renunciar a nuestros valores progresistas, la centralidad que representa este Gobierno nos ha permitido ganar apoyos a derecha e izquierda del arco parlamentario. El 72% de las iniciativas del Gobierno se han aprobado sin votos en contra y el 35% se han aprobado por la unanimidad de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Navarra. Gracias desde aquí a todos los grupos políticos por aceptar nuestra oferta de diálogo. Gracias a todos y a todas por estos cuatro años. Hemos hecho frente a situaciones que ningún otro Gobierno de Navarra había tenido que desafiar. Y a pesar de todo, hemos cumplido con lo encomendado. Porque en estos cuatro años hemos sentado los cimientos de las grandes transformaciones. Cambios que van más allá del horizonte de una legislatura y que necesitan el liderazgo público. Pero también el apoyo de las empresas, de los sindicatos, las universidades y el conjunto de la sociedad civil. Gracias a todos ellos por su disposición y por su trabajo por Navarra. Nos queda mucho por hacer, pero ese será ya un nuevo capítulo de este viaje que hemos emprendido juntos. Hemos aprendido que no hay nada más inteligente que vivir en comunidad. Gracias a todos y a todas las personas que formáis parte de ella. El pueblo de Navarra ha demostrado que estos cuatro años tiene unos valores de solidaridad, resiliencia e innovación a la altura de las circunstancias.